Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen yo soy Sofi y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo y yo número 2 de Dragon Ball Daima así que vamos a ver qué tal está, no sé, antes recordarles que si quieren ver esta reacción completita en Full HD 4K con todo el audio sin distorsionar pues tienen mi Patreon que se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción donde aparte también pueden ver cosplays, pueden tener reacciones exclusivas por ahí así que nada, les dejo el dato además de que ya saben que siempre aparecen al inicio del stream en sus nombres de todos mis queridos Patreons así que sin más de llorar muchachones, comencemos por cierto, perdón de las fachas, yo sé que parece que he llorado mucho y sí, pero acabo de terminar un stream del Jojos y los capítulos muy tristes amigos, llé demasiado, se me corrió todo, traigo una cara solamente si eres cliente frecuente de Rey, si no, no tienes que sacar tarjeta de membresía, hijo, si no, no y ahora son todos bebecitos no son los únicos todos son bebés ¿dónde está el pícoro chiquito? si hay opening, vamos a reaccionar al opening amigos, a ver qué tal está el opening de Daima está como parece opening de anime de aventura está como que muy calmadito por alguna razón me recuerdo opening tipo Medinavis ah, y agarra más cuerpo amigos pregunta si este opening tendrá como una traducción al español o sea, como que un doblaje me refiero está como que lentito, tranquilón como que explota un poquito ahí en el coro pero en general es como un opening bastante tranquilo o sea, como que te da como, no sé, paz interior digamos, ustedes qué tal, qué tal les pareció el opening, les gustó mucho, les gustó poquito no les gustó nada, les gustó muchote no les gustó nadote, no les gustó nadita todo, déjenme acá en la cajita de comentarios que yo los voy a estar leyendo así que pues nada, vamos viendo, vamos viendo qué tal les pareció una cosa de nada ay amigos, el mister popos ay bebechito ay no, es un bebé inocente se lo van a llevar no amigos, se lo llevaron claro, es que todos los es que tienen la edad mental que tenían ¿saben? solamente los redujeron como físicamente aunque pareciera que también la edad mental amigos, están como bebés ¿el mister? ay amigos, me hay un po chiquito exacto rey así como que es Skrillen, sí, siendo igual que siempre yo te creo rey no puede controlar el no puede controlar el el maestro Roshi parece Krillen, amigos un joven suelo si, amigos, poder ver al satán o sea, el satán no queda contra o sea, poder ver al mister y poder ver al al maestro Roshi de bebés me dejaron el mister popo solito amigos se lo llevaron pero, hermano, otra mano ¿sabes? ¿se lo llevaron? ¿no? 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 ¿Qué es eso? Se ven tan adorables amigos de pequeños Pero ahorita no saben, no pueden ni volar bien Sí, porque tiene estos peces ahí de guardias cerrados cuidando la dimensión ¿Qué es eso? Sí, porque tiene estos peces ahí de guardias cerrados cuidando la dimensión ¿Se abrió? ¿Qué es eso? No lo sé Ajá, es como... No es que no sepa volar, sino que no está acostumbrado a las medidas y a su cuerpo y a la cantidad de fuerza que le está poniendo para un cuerpo tan pequeño, creo yo Y ahora aquí nos abroceamos amigos, todos los volvieron bebecitos, ¿dónde está mi pícoro? Con su boletita Y cojan amigos, o sea, sí, dijeron que estaba estudiando, que no sé cosa y no sé qué más, pero supongo que a él también le habrá afectado, ¿no? 10 días No quieren de rehén Cuando dijeron, sin este no funcionan las bolas del dragón, creí que lo iban a sacar del chat, pero no, así que sí lo deben necesitar Ya se está acostumbrando a su cuerpo Junta para decidir qué leche tomamos, si en polvo o líquida No conoce bien las dimensiones de su cuerpo O sea, sigue atacando como si tuviera un cuerpo grande, pero como es pequeñito, pues nada más no Cosita adorable Yo que nunca he visto al Goku chiquito, amigos, se me hace muy cute verlo así, ¿sabes? O sea, sí lo he visto como que pequeño En GT Pero o sea, me refiero a que nunca me vi el Goku chiquito, ¿sabes? O sea, el Goku bebecito real Así que verlo así es como, no sé, adorable Sí No, no es todo. ¿Puedo pensar en eso? No, no es todo. 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 No, no es todo.